Bien, buenas tardes. Entonces, en la clase anterior, nosotros estuvimos hablando de la ley de Ampere. Y en la ley de Ampere mencionamos que debíamos tomar entonces una superficie o una trayectoria, y en esa trayectoria fijar una superficie, y a partir de eso poder entonces determinar cuáles eran las corrientes que estaban atravesando, estaban penetrando esa superficie, para poder determinar así la magnitud del campo magnético. Vamos a empezar el día de hoy con una aplicación, en la cual vamos a visualizar cómo podemos determinar el campo magnético en unos elementos, en unos instrumentos, que se emplean muy frecuentemente en la electrónica. Este tipo de dispositivos que estamos viendo en la imagen se llaman toroides. Toroides son todas aquellas geometrías tridimensionales que tienen la forma de una dona, y que además, en este caso de la aplicación en electrónica o de la aplicación en los circuitos eléctricos, tienen enrollado a su alrededor, en toda la geometría que vemos allí, tienen un hilo conductor. Entonces, ese hilo conductor forma espiras. Sabemos que cuando esas espiras, o cuando una corriente circula por esas espiras, se me va a generar un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar aquí? La idea es que vamos a tener más de una espira, vamos a tener un total de N espiras. Entonces, vamos a considerar que ese efecto de tener varias espiras, va a intensificar o va a magnificar las características del campo magnético que tengamos por allí. Porque cada vez que esa corriente circula por ese hilo conductor, me va a estar entonces incrementando el campo magnético. Pero vamos a hacer un análisis de cómo ese toroide va a afectar el campo magnético. Esa es la parte interesante. Entonces, vamos a dibujar por acá un toroide. Vamos a ver si me sale adecuadamente ese toroide. Vamos a considerar este como mi toroide. Y vamos a decir que por acá, como si lo tuviéramos allí acostado sobre el plano, vamos a ponerle un sistema de coordenadas, vamos a decir que esto está sobre el plano XY. Y acá vamos a tener la dirección de Z. Y vamos a enrollar un hilo conductor entonces en ese toroide. Digamos que lo vamos a enrollar y va a pasar por acá por arriba, le va a dar la vuelta, sale por aquí, da la vuelta, pasa por aquí y así se va a ir hasta que dé, o sea que me rodee completamente. Ah, esa geometría. Hola, Juan. Hola. Qué pena. Es que lo que pasa es que tuve unos problemas de conexión y apenas me acabo de conectar. Será que pronto me podrías contextualizar así súper rápido. Estamos hablando de los toroides. Estamos hablando de una aplicación de cómo podemos configurar un hilo conductor para hacer uso del campo magnético, para poder tener aplicaciones particulares del campo magnético. Les estaba diciendo que este es el elemento que vamos a conversar o que vamos a discutir el día de hoy en la primera parte de la clase. Se llaman toroides y se utilizan en circuitos eléctricos y electrónicos. ¿Listo? Entonces acá lo que les estaba dibujando es simplemente en negro el soporte o la geometría soporte del hilo conductor. Y entonces, como les decía, por acá voy a tener entonces simplemente las espiras enrolladas alrededor de esa geometría. Perfecto. ¿Allí hay alguna duda o alguna inquietud? No, Juan, gracias. Listo. Entonces la idea entonces es que si nosotros hacemos circular por acá una corriente, esa misma corriente, pues va a pasar por todos los... por todas las espiras y va a salir por acá. ¿Dónde se pone la parte o dónde se vuelve esto interesante? Cuando nosotros consideramos que vamos a analizar las diferentes regiones en el espacio y cómo ese campo magnético se va a generar en esas diferentes regiones. Esencialmente lo que vamos a tener es esto. Vamos a ver o a visualizar ese toroide lo vamos a visualizar de esta manera. Vamos a considerar que tenemos los ejes esos mismos ejes que teníamos por aquí X y Y. Ahí simplemente le voy cambiando la orientación. Y acá vamos a tener entonces digamos el círculo en la parte interna y el círculo en la parte externa. Eso que tenemos allí no es otra cosa entonces que lo estamos visualizando como los concéntricos. Ahora imaginemos que lo que estamos haciendo es un corte. Si nosotros cortáramos a lo largo del plano XY ¿cierto? Si nosotros pasáramos por acá un cuchillo rebando esa esa dona que tenemos allí miren que también estaríamos cortando los hilos conductores ¿cierto? Entonces según esta configuración que tenemos acá observen que el hilo conductor venía por aquí entraba por la parte del diámetro interno y volvía y salía por la parte del diámetro externo. Entonces de alguna manera yo puedo voy a correr esto un poquito para que me quede más espacio para dibujar. Yo puedo considerar entonces las corrientes como si estuvieran entrando por aquí ¿se acuerdan que dibujábamos? Vamos a dibujarlas por aquí así más bien entrando por aquí y por cada una de esas que está entrando pues habrá una que está saliendo porque el hilo es continuo así en toda la periferia bueno si de pronto no me queda la misma cantidad adentro y afuera ustedes me entienden que debe ser la misma cantidad porque el hilo no tiene más vueltas por fuera que por dentro es la misma es el mismo hilito ¿listo? Entonces con esta configuración vamos a suponer entonces o vamos a tratar de analizar que está pasando en las diferentes regiones del espacio ¿cuáles son las diferentes regiones del espacio? vamos a tener regiones en el espacio donde podemos considerar puntos por dentro del interior puntos justo dentro de ese soporte y puntos por fuera de ese soporte eso nos cubriría digamos las tres regiones donde podemos describir entonces cómo es el campo magnético en todo el espacio ¿cómo vamos a hacer eso? entonces vamos a hacer uso precisamente de la ley de Ampere vamos a decir entonces que si yo quiero conocer cómo es el campo magnético dentro de la configuración voy a tomar entonces una superficie una trayectoria que me encierra una cierta superficie que está por aquí listo entonces miren que por simetría del problema y por simplicidad voy a tomar una trayectoria cerrada y una superficie cerrada aquí entonces observen que lo que voy a tener es precisamente voy a tratar de determinar cuáles son las corrientes que están atravesando las que me están atravesando esas superficies llamemos a esa superficie uno observen entonces que si yo aplico la ley de Ampere la ley de Ampere que era lo que me decía me decía que si yo recorro esa trayectoria que es la frontera de esa superficie haciendo el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento de la trayectoria es decir si me voy caminando por aquí por toda esta trayectoria que tengo acá y hago el producto punto entre B y DL ese producto punto me tiene que dar mi sub cero por I y es ahí es justamente la corriente que penetra la corriente que está penetrando a quien está penetrando al área abierta que está cerrada por la super por la trayectoria cerrada entonces en ese primer en esa primera superficie que acabo de tomar miren que justamente en toda esta región de acá en toda la región que estamos analizando no hay ninguna corriente que esté penetrando entonces por lo tanto en esa primera región cuánto vale el campo magnético miren que lo que va a tener entonces es justamente si esto vale cero B y DL tiene que ser cero como allí estoy haciendo un producto punto entre dos entidades vectoriales una que es una trayectoria cierto un recorrido ella no puede ser cero porque estoy haciendo el recorrido diferente de cero estoy recorriendo en esta dirección la única manera la única manera que esto ocurra es que B sea cero entonces el campo magnético justamente en esa zona uno tiene que ser cero listo si hacemos un análisis de la tercera región vamos a decir que esta es la tercera región o el punto 3 para que dejemos el punto 2 de último en ese punto 3 miren que yo también podría tomar una trayectoria esta trayectoria es una trayectoria circular que lo que está haciendo es encerrarme toda un área que ahora la voy a pintar de otro color para que la distingamos de la primera esto es toda esta área que tenemos aquí y nuevamente tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos con la ley de Ampere decimos el producto punto de BIDL es menos sub cero por la corriente que penetra ah pero entonces allí si tengo corrientes que penetran ¿por qué? porque justamente donde estoy cortando teníamos todas estas corrientes que venían por acá que están penetrando ¿cuántas veces penetran? n veces el número de espiras entonces tenemos una corriente que está ingresando que es ¿de qué signo? de acuerdo a lo que a la convención de signos que estuvimos analizando la clase anterior ¿sería positiva o sería negativa? positiva cierto sería una una corriente positiva de acuerdo a nuestra convención de signos les recuerdo que nuestra convención de signos lo que nos decía era si tenemos una una área aquí la vamos a pintar aquí rápidamente para recordar teníamos una área y la estaba visualizando desde por aquí este es el observador si la recorro en la dirección de la mano o de las manecillas del reloj y el área apunta hacia allá o la corriente apunta en esa dirección entonces esa corriente es positiva y si lo hace en la dirección opuesta entonces era era negativa entonces vamos a suponer que sí precisamente estamos recorriendo Juan disculpa cuando es positiva se llama convención pasiva ¿cierto? es la pasiva me estás corchando Samuel esa respuesta no yo recuerdo que en el circuito había uno que era convención pasiva y convención activa para las corrientes la verdad en física no lo llamamos ni convención activa ni pasiva no sé si en circuitos tengan una diferenciación pero es lo mismo lo de la mano derecha y la mano izquierda ¿cierto? lo de las manecillas es lo mismo ah ok listo bien entonces considerando pues que dijimos que todas estas todas las corrientes que están por acá están penetrando y son positivas esa corriente está penetrando n veces ¿cuál n? el n correspondiente el número de espiras pero en esa misma región tenemos todas estas corrientes que están saliendo es que serían corrientes negativas y ¿cuántas veces están penetrando esas corrientes? están penetrando justamente y entonces miren que justamente a pesar de que sí tenemos corrientes que penetran la corriente neta en ese caso va a ser cero porque tenemos la misma cantidad de corriente penetrando en una dirección y penetrando en la otra sobre la misma área que estamos considerando entonces nuevamente esa integral me va a dar cero y la única forma de que esto ocurra es que precisamente el campo magnético en esa región 3 o en esa zona que comprende el punto 3 también sea cero entonces miren que acá lo que acabamos de encontrar fue un dispositivo que me permite transmitir una corriente por un conductor pero que no me genera campos magnéticos en el exterior ni por dentro en la región correspondiente a los alrededores no me está generando ningún campo magnético y eso es muy importante porque una de las principales causas de afectación en los circuitos electrónicos es precisamente el ruido o la interferencia electromagnética generada por quien porque por cualquier hilo conductor que yo tenga incluso si ustedes consideran por ejemplo las pistas de un circuito de una plaquita de un circuito electrónico por esas pistas que van a corriente a su alrededor siempre va a haber un campo magnético y ese campo magnético puede afectar el funcionamiento de las cargas que están en movimiento por otra región del circuito ¿está claro? Sí, Juan Listo entonces nos queda únicamente la región que está correspondiendo al punto al punto 2 ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa región del punto 2 voy a borrar esta área de aquí simplemente para para hacer un poquito más claro ese análisis entonces ¿por dónde tomaríamos esa esa superficie? justamente la tomaríamos por acá y tendríamos que y tendríamos que considerar esa trayectoria que acaba de trazar pues le están cerrando a toda esta región ¿dónde estoy parado en este momento? estoy parado justo dentro del soporte recuerden que el soporte es este material que tiene la forma toroidal en el cual estoy enrollando todos esos hilos conductores y entonces allí voy a tener necesariamente algún tipo de campo magnético ¿cómo sería el campo magnético que voy a tener allí? pues si consideramos si consideramos precisamente la dirección de la corriente entonces vamos a observar o podemos visualizar que el campo magnético que se nos va a desarrollar debe ir en esta dirección por acá ¿sí? B serían los vectores tangentes a esta trayectoria que estoy tomando considerando que considerando que precisamente nosotros habíamos indicado o habíamos dicho si yo tengo una sola espira ¿cierto? si teníamos una espira en esa única espira si yo tenía una corriente que iba por aquí y salía por acá entonces la regla de la mano derecha lo que me decía es el campo magnético apunta en esta dirección ¿cierto? con respecto a esas a esa corriente que se me está desarrollando ¿sí? entonces acá la misma historia miren que acá esto que yo tengo acá desde aquí vamos a ponerlo punteado desde acá hasta acá es como si fuera una espira aquí ampliéndolo la corriente va entrando entonces el campo magnético de esa corriente en la parte central que va entrando es un campo que va a girar en esta dirección ¿cierto? ¿no? y entonces y en la corriente que va saliendo es un campo que va a girar en esta dirección entonces en la zona central precisamente se me refuerza ese campo magnético y va a apuntar en esta dirección entonces ustedes dirán ah pero entonces acá en la parte 1 y en la parte 3 también yo tenía campos magnéticos que se me reforzaban o que interactuaban porque por ejemplo en un punto por aquí un punto por aquí que está digamos en la parte posterior en la parte más externa del toroide este esa parte de la espira me está generando un campo magnético y la respuesta es sí el campo magnético o sea si esta espira me genera un campo magnético que va en esta dirección por acá también voy a tener campo magnético pero ¿qué es lo que pasa? pasa que esta espira de acá vamos a ponerla de otro color vamos a ponerla en azul esta espira por aquí me genera un campo magnético en esta dirección y entonces justo sobre ese punto externo voy a tener una interacción de campos magnéticos que uno apuntando en esta dirección y uno apuntando en esta dirección se me van a anular entonces por eso por la parte de afuera y por la parte de adentro o sea en las regiones uno y tres del toroide justamente se va a anular el campo magnético pero en la zona entre las dos o sea en la zona del soporte voy a tener un campo magnético ¿sí? ¿cuánto vale entonces ese campo magnético? pues entonces nosotros nosotros vamos a considerar ahora otra vez consideramos la ley de amperes y decimos vamos a recorrerlo haciendo el producto punto entre B y DL y eso tiene que ser mu sub cero por la corriente que penetra en este caso miren que la corriente que penetra únicamente es la corriente que tenía el signo positivo entonces en este caso sí podemos decir ah bueno es mu sub cero por N veces la corriente I esa es la corriente que está penetrando y si miramos esa trayectoria que estamos tomando nosotros podemos recorrerla justamente con diferenciales estos DL que son paralelos al campo magnético en todos los puntos ¿de quién? en todos los puntos de esta trayectoria circular entonces eso nos simplifica esa integral la integral de línea y entonces eso me permite decir ah entonces el campo magnético la magnitud es aproximadamente constante me queda la integral cerrada de los DL y eso es en esa trayectoria cerrada es la trayectoria o el recorrido que estoy haciendo vamos a decir que esto de aquí es el radio llamémoslo R entonces esto sería la magnitud de B por 2 pi R grande esa sería la trayectoria de hecho esto aquella no es vectorial es simplemente el diferencial de desplazamiento y esto es mu sub cero por N veces I la corriente que teníamos entonces ¿cuánto es la magnitud de B? no es otra cosa que mu sub cero NI sobre 2 pi R donde aquí este R es el radio medio del toroide es decir el radio entre este radio interior y este radio exterior considerando entonces que esos dos radios son muy cercanos entre sí el punto medio nos va a dar una buena aproximación de cuánto es la magnitud del la magnitud del campo magnético ¿alguna inquietud con respecto a esa expresión que acabamos de encontrar? Juan yo tengo una duda y es que bueno se supone que ese campo magnético actuaría sobre o sea actuaría dentro del material ese el que le da la forma ¿no? y que o sea como que que se quiere lograr con eso o sea como se utilizaría ese campo magnético si está ahí adentro de ese material ok bueno lo que ocurre es que este tipo de de dispositivos generan una una característica eléctrica que se conoce como inductancia ¿sí? inductancia es la forma de almacenar energía en forma de campo magnético si ustedes recuerdan por ejemplo cuando vimos capacitores vimos el campo eléctrico decíamos que la finalidad última de los capacitores era almacenar cargas y lo que hacíamos almacenando esa carga era precisamente almacenar energía en forma de campo eléctrico este dispositivo cumple una función análoga pero para el caso magnético para el caso del campo magnético las aplicaciones posiblemente no las alcancemos a ver en el curso digamos que es parte de lo que continuaría para un curso de circuitos ver todas las aplicaciones de la inductancia pero esencialmente en un circuito electrónico es precisamente tener esa capacidad de poder de poder almacenar campo magnético y para que yo quiero almacenar campo magnético porque yo puedo jugar en los circuitos electrónicos o en los circuitos eléctricos entre que la energía se almacene entre campo eléctrico y campo magnético y cuando yo tengo ese tipo de circuitos puedo obtener un circuito que se llama un circuito resonador un circuito que va almacenar toda la energía como campo magnético y luego toda esa energía se va a transferir a campo eléctrico almacenado en un capacitor y puede hacerlo a una cierta frecuencia yo puedo controlar con qué con qué periodicidad esa interacción o ese intercambio energético va a ocurrir entre campo eléctrico campo magnético campo eléctrico campo magnético entonces para eso por ejemplo se utilizan estos este tipo de dispositivos y además porque tienen la ventaja de que no afectan electromagnéticamente a los componentes que están en el entorno entonces por eso también se emplean ¿listo? no sé si eso de pronto responde tu pregunta sí, sí muchas gracias Juan listo ahora bien vamos entonces ahora que ya conocemos cómo funciona un toroide hablemos un poquito del solenoide entonces el solenoide el solenoide lo vamos a encontrar en diferentes presentaciones yo les traigo aquí un par de imágenes este que tenemos acá es una imagen de un solenoide es nuevamente un alambre conductor que está enrollado en forma de espiras pero con una diferencia si ustedes recuerdan cuando hablamos de espiras en el caso de los motores dijimos si yo tengo más espiras yo puedo aumentar el campo magnético aquí con esta espira que tenemos acá por ejemplo yo podía aumentar la intensidad del campo magnético si ahora tenía más de una espira sino que yo seguía haciendo ¿cierto? varias vueltas y tener digamos la corriente entrando circulando n veces y saliendo de esa manera yo tenía un campo magnético de una intensidad mucho más grande estaba logrando que B tuviera una intensidad mayor en este caso la diferencia es que las espiras se van a desarrollar longitudinalmente es decir la espira entra por aquí ahí entra por aquí da la vuelta y la siguiente espira va a estar justamente enfrente y va a continuar así hasta que llegue complete una cierta longitud se está rodeando un cilindro longitudinalmente ¿cómo se ve eso también? como si fueran varios anillos ahí acomodados sí les voy a mostrar esta otra imagen que en esta otra se alcanza a visualizar mejor porque es un hilo conductor más pequeñito ¿sí? observen entonces lo que están haciendo acá por ejemplo acá esta es la patita que está conectada al soporte pero en esa patita está haciendo la conexión eléctrica un hilito de cobre entonces el hilito de cobre va a dar la vuelta sale por aquí y empieza a enrollarse termina por aquí y se conecta eléctricamente con la otra patita eso estoy completamente seguro que ustedes en algún momento de sus vidas lo llegaron a hacer solo que posiblemente no lo hicieron de una manera científicamente o pensándolo de la forma científica que acá lo estamos tratando de visualizar tratando de entender la fenomenología sino simplemente por observar el fenómeno ocurriendo que es muchas veces como uno aprende también cómo funcionan las cosas en este caso como les decía estoy seguro que lo hicieron que en algún momento tomaron un clavo un clavo de acero de hierro enrollaron allí un alambre conductor le dieron varias vueltas y lo conectaron a los extremos de una de una batería cuando ustedes hacían ese circuito ¿qué era lo que observaban? ¿qué pasaba con ese con ese clavo o con ese tornillo en el que hacían esa ese tipo de sistema? ¿o no le pasaba nada? ¿o no le pasaba nada? el tornillo pues se atraía al que la espira como si fuera un imán se atraía a la espira o de pronto o de pronto lograba hacer hacer algo que como coger clips coger agujas nunca lo hicieron muchachos si nunca lo han hecho yo creo que puede ser un buen momento de hacerlo tomar un alambre de cubre y conectarlo a conectarlo alrededor de un clavo y formar con eso un electroimán ¿si han escuchado ese término electroimán? sí, sí bien bueno entonces precisamente la idea es que inicialmente ese clavo no está magnetizado el clavo o el tornillo en el cual están enrollando ese hilo de cobre no está magnetizado quiere decir que no tiene la capacidad de ejercer una fuerza magnética sobre un elemento que lo rodee pero una vez se conecta la batería y está enrollado ese alambre conductor miren que por cada una de esas espiras estoy generando un campo magnético y ese campo magnético se va a reforzar a medida que va avanzando a lo largo de ese cilindro o de ese clavo o del tornillo que ustedes estén empleando y entonces eso hace que en el material del cual está hecho el clavo se orienten los dominios magnéticos y ya queden todos alineados en una misma dirección convirtiendo ese clavo en un imán una vez yo remuevo la batería desconecto la batería esos dominios magnéticos vuelven y se se desordenan y ya ese clavo pierde su capacidad magnética listo bueno entonces por ejemplo yo podría o sea si yo logro tenerlo conectado y el clavo y eso y tengo no sé cualquier cosa cualquier metal digamos que podría atraerlo con ese electroemán casero un metal que sea ferromagnético si lo puedes atraer con esa si lo puedes atraer con este con ese dispositivo ok super chévere de hecho este tipo de tecnología también se emplea en algo que se conoce como las válvulas solenoides que es una válvula solenoide no es otra cosa que un solenoide un hilo enrollado en un cierto soporte ese soporte puede ser por ejemplo tubular y entonces lo que se hace es que acá esto tiene un elemento que obstruye por ejemplo el paso de un fluido es como puede obstruir el paso de un fluido por ejemplo por acá viene el fluido en una digamos una tubería esto es una tubería y entonces por ejemplo en este momento está está cerrado entonces esta parte del fluido pues no puede pasar el fluido va a ir en esta dirección pero cuando se activa una corriente cuando yo por acá le paso una corriente se me genera un campo magnético y este elemento de acá este elemento de acá se me va a desplazar se va a ver atraído por ese por ese campo magnético que se genera y entonces lo que hace es ahí ya permitir que pase ese fluido y cuando yo quito la corriente entonces este señor vuelve otra vez a su posición y vuelve y bloquea el fluido listo eso se llama una válvula solenoide una aplicación muy común de esas válvulas solenoides por ejemplo están en las en las lavadoras cuando ustedes por ejemplo encienden la lavadora y la lavadora se va a empezar a llenar miren que ustedes nunca tienen que abrir las las llaves que tienen que tiene conectada la lavadora simplemente eso se abre en el momento de iniciar el ciclo es precisamente porque tiene unas válvulas solenoides que permiten que el agua pues pueda llegar y llenar el tanque y en el momento en que se llena el tanque sencillamente se cierran estas o se eliminan esas corrientes y la válvula vuelve y se cierra bien pues ya que vimos entonces cuáles son por ejemplo las aplicaciones de un solenoide vamos a hablar un poco de cómo de cómo poder describir ese tipo de dispositivos y entender cómo el campo magnético se va a generar así como mencionamos para el caso del toro y de red vamos a partir entonces de esta situación vamos a partir del hecho de que por acá teníamos una espira de corriente un alambre conductor en forma de espira y que entonces cuando analizábamos el campo magnético de ese alambre conductor teníamos que el campo magnético pues rodea la espira que lo hace en esta dirección simplemente así por acá el campo magnético pues entonces va a diverger un poco y por acá justo por el centro pues entonces ya lo incluso lo calculamos dijimos ah ese campo magnético apunta hacia arriba entonces todo esto que estamos pintando acá es campo magnético de esa espira ahora lo que vamos a hacer es a partir de eso vamos a poner una segunda espira vamos a poner esa segunda espira por aquí ¿qué creen entonces que esa segunda espira haga con el campo magnético? pues ella también va a tener su campo magnético ¿cierto? en esa misma orientación rodeando este hilo pero entonces la presencia de la espira va a hacer que el campo magnético de la espira anterior ya no diverja tanto sino que ya venga como así apuntando en esta dirección y por acá obviamente pues esto va a tener campo magnético en esta orientación ¿sí? y en el centro va a permanecer y se va a reforzar ese campo magnético si pongo una espira más pues va a pasar exactamente lo mismo ¿sí o no? miren que lo que estamos haciendo no es otra cosa que extendiendo espacialmente el número de espiras si yo empiezo a juntar espiras es decir ya no manteniendo una distancia aquí tan grande sino reduciendo esa distancia entre las espiras entonces el campo magnético pues va a tener menos oportunidad de divergir ¿cómo podríamos visualizar incluso el campo magnético que vamos a obtener en ese caso? permítanme les presento una imagen donde está el campo magnético si consideráramos todas las espiras una pegada de la otra y una gran cantidad de espiras eso es lo que vamos a tener eso que estamos visualizando acá en la imagen entonces miren que en este caso por ejemplo vamos a obtener algo bastante interesante y es que observen que en toda la región central estamos obteniendo un campo magnético que esencialmente es uniforme y paralelo ¿listo? en la parte exterior pues vamos a tener campo magnético ¿sí? ¿qué tanto campo magnético vamos a tener? si consideramos que la longitud de este elemento es bastante considerable con respecto al tamaño se nos va a presentar la misma situación que teníamos con el toroide ¿cuál era la situación del toroide? recuerden que en el toroide así que tomo un punto por aquí afuera el campo magnético de esta espira se cancela con el campo magnético de esta espira pues lo mismo puede pasar si nosotros tenemos un solenoide que es muy largo en comparación con el ancho porque entonces los campos magnéticos generados por una espira y por la otra espira que está al frente se van a contrarrestar entonces la idea es que esencialmente yo pueda decir ah es que por acá por fuera este campo es aproximadamente cero entonces eso también es una ventaja de los solenoides acá el campo es distinto de cero pero es uniforme listo ¿alguna inquietud con respecto a esa analogía o a esa situación que estamos tratando de describir allí? para que entonces pasemos al análisis ahora sí matemático de que de cómo se determinaría el campo magnético del solenoide bien asumiré que no hay inquietudes que no hay dudas que todo está muy claro ¿sí o no? entonces miren lo que vamos a hacer ahora vamos a considerar entonces que nuestro solenoide está ubicado porque formamos ese solenoide si usted recuerda nosotros ya teníamos una expresión para esta situación esta es la situación que nosotros ya conocíamos habíamos dicho esto es X esto es Y esto es Z yo me puedo parar por aquí en un punto P cualquiera y puedo determinar cuánto es el campo magnético debido a quién debido a que por aquí va una corriente que sale por aquí si recuerdan lo hicimos simplemente diciendo voy a tomar aquí una contribución de esa corriente voy a recorrer esto en esta dirección voy a considerar la distancia que tengo por aquí esa distancia R esto es la distancia Z a la que estamos analizando y esto tenía un radio R y dijimos por simetría por el otro lado también voy a tener una contribución el DL y en últimas el campo magnético al que llegábamos nos apuntaba hacia arriba decíamos el campo magnético tiene una componente una orientación en dirección del eje Z ¿cierto? hasta allí no hay nada que no hemos discutido lo hicimos en la clase anterior iniciando la clase si tienen alguna inquietud o duda con respecto a eso pues entonces simplemente vean el video de la clase anterior entonces lo que vamos a hacer es considerar el solenoide como si fueran muchas de estas espiras una pegada encima de la otra ¿cómo las vamos a dibujar? vamos a dibujarlo de esta manera vamos a decir por acá tenemos nuestro eje Z por acá vamos a tener una espira esa es una espira en esa espira entonces vamos a tener por acá la corriente saliendo y acá la corriente entrando y acá vamos a repetir este ejercicio corriente saliendo corriente entrando corriente saliendo corriente entrando corriente saliendo corriente entrando Voy a repetir esto entonces simplemente para no tener que hacerlo muchas veces. Listo, ya tengo el solenoide dibujado y vamos a considerar simplemente el otro eje en un punto por aquí. Este es mi eje Y, así como lo teníamos acá, Z, Y, Z, estoy mirándolo de frente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Sencillamente vamos a decir, bueno, por acá en cualquier punto, digamos que en este punto P, yo puedo determinar el campo magnético. Si ustedes recuerdan, la manera de determinar el campo magnético en un punto particular era tomar las contribuciones de todas las regiones donde se me genera el campo magnético. ¿Cuáles son todas esas contribuciones? Tienen que esencialmente yo puedo decir, ah, es que cada pedacito de Z, por allí está pasando una corriente. Y ese pedacito de corriente o esa cantidad de corriente, pues, está ubicada a una cierta distancia, a una distancia R minúscula. Este, digamos que es R mayúscula. Es el radio del solenoide. Y esta está ubicada a una cierta distancia Z. Entonces, ¿cómo puedo determinar el campo magnético debido a ese pedacito de corriente? Yo ya sé que el campo magnético va a apuntar en la dirección, o la contribución al campo magnético de este pedacito que tengo por aquí, va a apuntar en la dirección positiva de las Z. Recuerden que si está por debajo, si está por encima, siempre va a apuntar hacia arriba. Entonces, con eso ya puedo determinar esa contribución. Pero entonces vamos a ponerle a esto nombres y valores que nos permitan realizar esa integral, ¿cierto? Porque tenemos esencialmente que considerar todas las contribuciones a lo largo de toda la longitud del solenoide. Y entonces, para hacer eso vamos a decir, digamos que N es el número de espiras. Y digamos que esta es la longitud total L. Ese solenoide mide L grande en longitud. Bien. ¿Cuántas espiras habrá en esta región? En ese pedacito de Z. Pues entonces vamos a decir que en esa región hay N sobre L por DZ espiras. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy simplemente? Estamos considerando como una densidad lineal de espiras. Entonces, para considerar o para determinar cuántas espiras están en ese DZ, pues simplemente vamos a multiplicar esa densidad lineal por el DZ. ¿Cuánto será entonces la corriente? Pues si yo tenía que entonces la corriente... Llamémosla... 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 Llamémosle una conexión aquí. Llamémosle que estos los extremos... Ah, no. Este no sería el extremo. Este sería un extremo y este por acá sería el otro. Después de que hice todo el recorrido, entonces la corriente total que entró por aquí es la misma corriente total que está saliendo por aquí. Después de que hizo todo el recorrido en forma de hélice a lo largo de ese cilindro. La corriente yo la puedo determinar también como una cantidad diferencial de corriente. El diferencial de corriente va a ser ¿quién? Va a ser entonces el número de espiras en ese pedacito por la corriente total. Y entonces ya con eso yo puedo determinar cuánto sería o cómo sería la expresión para el campo magnético de B. ¿Esa expresión viene de dónde? ¿Esa cantidad o esa magnitud contribución al campo magnético no era otra cosa que esta expresión que tenemos acá mu sub cero por R al cuadrado por el diferencial de corriente sobre dos veces R al cuadrado más Z al cuadrado a las tres medios en la dirección del vector K. ¿Esta expresión de dónde salió? Esa expresión la obtuvimos cuando analizamos una única espira. Cuando llegamos a esta a este análisis de allí salió esta expresión. ¿Sí? Pero entonces miren que esto mismo ese diferencial de corriente yo lo puedo reemplazar por su equivalente entre el número de espiras por unidad de longitud y el de Z. Entonces esto que tenemos acá no es otra cosa que mu sub cero por R al cuadrado sobre dos R a la dos más Z a la dos a las tres medios que multiplica a N por la corriente total sobre la longitud total y por y por el diferencial por el diferencial de Z. Simplemente allí cambiamos de I por este otro diferencial y eso en dirección K para que no olvidemos que es una que es una magnitud que es vectorial el campo magnético es vectorial. Entonces ahora lo que necesitamos hacer para determinar B es integrar a lo largo de nuestra de nuestro parámetro de Z. Para hacer esto más fácil lo que vamos a hacer es un cambio de variables. El cambio de variables que vamos a emplear es justamente utilizar el hecho de que acá se me está formando un ángulo Z. Entonces decir que yo voy a recorrer este este diferencial desde Z menos L medios hasta Z más L medios es exactamente igual a decir que voy a recorrer esa misma integral pero en términos de Z Z variando desde dónde digamos que va a variar entonces desde un ángulo Z1 por aquí hasta un ángulo Z2 por allá entonces para convertir esto en términos de Z lo que vamos a hacer es considerar cómo es ese ángulo precisamente miren que acá voy a relacionar dos parámetros de este triángulo que se me está formando si yo acá tengo Z que es la variable que estoy o que quiero integrar y tengo R miren que tengo el cateto opuesto junto con la distancia R son los parámetros que están variando justamente en esta en esta evaluación que tengo acá entonces cómo puedo reemplazar eso puedo reemplazarlo entonces si reemplazo y digo el seno de teta es quién es Z sobre R chiquita pero R chiquita por el teorema de Pitágoras no es otra cosa que la raíz de R grande al cuadrado más Z al cuadrado entonces yo esto lo puedo reemplazar como Z sobre R grande al cuadrado más Z al cuadrado a la media listo ahora ¿qué voy a hacer? voy a tomar la diferencial voy a tomar derivadas a ambos lados de esta expresión ambos lados ¿dónde? derivada con respecto a teta aquí y derivada con respecto a Z aquí ¿cómo sería la derivada con respecto a teta? derivada del seno sería coseno de teta de teta y la derivada con respecto a Z de ese cociente entonces yo tengo que hacer la derivada de un cociente sería 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 la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba sobre el de abajo al cuadrado ¿cierto? entonces tendríamos que hacer entonces haciendo esa derivada la derivada del de arriba sería 1 que me multiplica ¿quién? al de abajo que es R al cuadrado más Z al cuadrado a la 1 medio menos el de arriba por la derivada del de abajo pero miren que la derivada del de abajo yo muevo esto un poquito la derivada del de abajo es una derivada que la tengo que hacer primero a la 1 medio R a la 2 más Z a la 2 a la menos en su medio y por la derivada interna que es 2Z ¿sí? entonces y sobre el de abajo al cuadrado el de abajo al cuadrado sería R2 más Z2 y esto de Z reorganizando eso miren entonces que este 2 con este 2 se me desaparece Z me queda al cuadrado arriba entonces me queda coseno de teta de teta esto me queda igual a quién a 1 sobre si parto ese denominador me queda R a la 2 más Z a la 2 a la 1 medio porque se cancela con el a la 1 medio que tengo arriba menos Z a la 2 este me queda a la menos 1 medio se me sumaría entonces con el de abajo y me queda R a la 2 más Z a la 2 a la 3 medios de Z listo cometí algún error allí cierto que no creo que no bien entonces vamos a hacer otra simplificación vamos a decir el coseno de teta de teta puedo entonces multiplicar arriba y abajo por R2 más Z a 2 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar arriba y abajo este 1 sobre R2 más Z a 2 a la 1 medio vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por R2 más Z a 2 y por R2 más Z a 2 y esto menos Z al cuadrado sobre R2 más Z a 2 a la 3 medios ¿para qué hicimos eso? eso lo hicimos con el fin de que este con este me sumen los exponentes y me quede en el denominador todo a la 3 medios listo el coseno de teta de teta es igual a R a la 2 más Z a la 2 sobre R a la 2 más Z a la 2 a la 3 medios menos Z a la 2 con el mismo denominador R a la 2 más Z a la 2 a la 3 medios y todo esto es de Z perdón al tener el mismo denominador entonces yo ya puedo sumar esos elementos que están en el numerador entonces miren que esencialmente me va a cancelar esto con esto y entonces mi expresión se me va a convertir en lo siguiente coseno de teta de teta igual a R al cuadrado sobre R a la 2 más Z a la 2 a la 3 medios de Z para que nos sirvió para que nos sirvió toda esa carpintería nos sirve para lo siguiente me voy a traer esta expresión de acá voy a duplicarla me la voy a llevar para arriba para que miremos una cosa aquí y justo aquí de hecho le voy a cambiar el color para que miremos para que miremos miren esa expresión que tenemos allí miren que justamente R a la 2 sobre R al cuadrado más Z al cuadrado la 3 medios multiplicado por Z es justamente esa misma expresión listo y si miramos eso es no es otra cosa que coseno de teta de teta y entonces eso nos va a permitir simplificar nuestra expresión para el db quiere decir es que todo esto que encerramos aquí en rojo no es otra cosa que coseno de teta de teta entonces vamos ahora a reescribir esa ese campo magnético o esa contribución al campo magnético db es quién db es mu sub cero medios mu sub cero medios por n y total sobre l n y total sobre l y multiplicado por quién por coseno de teta de teta en dirección k y ahora observen que esa integral si yo quiero conocer el campo magnético yo solamente necesito entonces integrar aquí e integrar aquí porque el mi sub cero es constante n es constante la corriente es constante la longitud es constante entre qué y qué debo integrar debo integrar entre teta 1 y teta 2 eso me va a dar entonces que el campo magnético es un sub cero sobre 2 n y total sobre l la integral del coseno es precisamente el seno evaluado entre teta 1 y teta 2 en dirección k entonces entonces esta diferencia esto lo puede expresar como mi sub cero sobre 2 n y total sobre l que multiplica al seno de teta 2 menos el seno de teta 1 y esto es en dirección k entonces si tengo un elemento de longitud pequeña pues simplemente determino los valores de los ángulos teta 2 y teta 1 y puedo determinar entonces aproximadamente en el centro de esa configuración cuánto sería la magnitud del campo pero esto se vuelve mucho más interesante cuando cuando l o sea la longitud de ese solenoide es mucho más grande que el radio del solenoide que es de hecho la mayoría de las situaciones en muchas de las en muchas de las situaciones como ustedes ven en esta en estas imágenes el diámetro de ese soporte esta dimensión que yo tengo acá que sería dos veces r es mucho más pequeña que esta longitud lo mismo pasa en la otra imagen que tenemos allí y entonces de esa manera observen que los ángulos teta 2 y teta 1 se van a convertir en quién teta 2 va a tender a pi medios y teta 1 va a tender a menos pi medios y cuando esos ángulos tienden a menos pi medios y a pi medios entonces el seno de pi medios vale 1 el seno de menos pi medios vale menos 1 con este menos que yo tengo acá se me contrarreste me queda positivo y esto se me convierte en 2 ¿cierto? entonces en este caso B el campo magnético va a ser mi sub 0 por N por I total sobre L porque ese 2 se me cancela con el 2 que me aparecía en la expresión y esto todo en dirección K y este que tenemos acá observen que esto es constante esto es constante esto es constante esto es constante y eso es un campo el solenoide es constante y uniforme ¿alguna inquietud? Juan sí yo tengo una inquietud cuénteme porque al principio cuando hicimos la relación de los triángulos con el seno y el z y el r ¿por qué razón se derivó a ambos lados? porque lo que queríamos buscar era precisamente una un cambio de variables acuérdate que cuando uno está resolviendo en los métodos de integración y su variable de integración es dz pues nosotros necesitábamos a partir de esta expresión encontrar un dz pues por eso fue que derivamos a ambos lados para obtener ese dz simplemente es una es una integración por sustitución ¿cierto? por cambio de variable solo que para obtener esa variable tuvimos que hacer una construcción geométrica un poquito más elaborada y no sacarnos esa ese esa cambio de variable del sombrero mira que en cálculo integral a uno le dicen aquí simplemente el cambio de variable que usted tiene que realizar es tal y aparece el sombrero no aquí queríamos que ese cambio de variable apareciera precisamente de la geometría del problema listo listo gracias bien Juan una duda sobre una duda Juan arriba cuando hacemos eso para encontrar lo del r2 todo eso lo hacemos sobre el theta rojo pero porque la integral la hacemos sobre el theta 1 y el theta 2 ah porque es los porque mi variable es precisamente theta o sea el ángulo del punto que yo estoy considerando este theta es un theta que va variando que varía desde por aquí hasta por allá lo mismo que el de z varía desde por aquí hasta por allá la theta es la variable pero los límites de integración son theta 1 y theta 2 vale Juan gracias bien entonces miren toda la construcción matemática que tuvimos que hacer allí para poder encontrar esa esa expresión de hecho esta expresión la podemos incluso simplificar un poco si nosotros decimos este n sobre l lo voy a reemplazar por otra variable y decir b es n sub 0 llamémoslo por n pequeñita por i total en dirección k donde n es n sobre l esto es el número de vueltas por unidad de longitud esto entonces bien sea que conozcamos el número de espiras y la longitud o que nos den directamente el número de vueltas por unidad de longitud vamos a poder determinar el campo magnético ahora a que los quiero invitar a que a que miremos este mismo problema utilizando la ley de Ampere esto que utilizamos aquí para resolver este problema no fue la ley de Ampere si no fue quien la ley de Biotzabar esto esta expresión que teníamos con una sola espira era a partir de la ley de Biotzabar Juan disculpe una pregunta yo ahorita mismo acabas de despejar pues dos veces el campo la última si sé que es por el número de vueltas en unidad de longitud y la de arriba es cuando nos dan que cuando teníamos no el número de vueltas total y la longitud total solo que a veces los problemas a uno le dicen cuántas vueltas y qué tan largo es el solenoide y a veces simplemente le dicen este parámetro le dicen el número de vueltas por unidad de longitud es tan ahí directamente le están diciendo ah ok se reduce más exacto directamente le están diciendo a uno que el problema se resuelve considerando que que la que el solenoide es muy largo y o sea que usted ya de una vez puede asumir que el campo en el interior es constante y uniforme y que el campo en el exterior de ese solenoide es nulo listo ahora bien esto lo resolvimos entonces como les decía utilizando biozabar y haciendo toda la integración y miran ustedes cómo era de tedioso hacer ese cálculo lo hicimos la idea es hacerlo para que no se dé cuenta de la potencia precisamente de la ley de biozabar entonces ahora lo vamos a hacer de otra manera vamos a considerar que tenemos un solenoide ese solenoide es como este la última me quedo muy chueca y que por acá entra una corriente la misma la y total y por acá sale esa misma corriente sabemos entonces que esa ese solenoide que se nos formó allí me va a formar o me va a generar un campo un campo magnético ese campo magnético va a apuntar en esta dirección según lo que vemos de la regla de la mano derecha listo y va a ser uniforme simplemente voy a pintar esa línea para indicar que el campo magnético únicamente va a estar en el interior de ese solenoide entonces miren que ahora no vamos a hablar de qué tanto es la longitud del solenoide sino simplemente digamos un solenoide con n vueltas por unidad de longitud entonces esto tiene precisamente n vueltas por unidad de longitud estas son las unidades de n ¿cómo vamos a determinar entonces el campo magnético ahora? recuerden que la técnica de la ley de Amper nos dice tome una trayectoria cerrada que encierre una superficie abierta mire cuántas veces penetra esa superficie está siendo penetrada por la corriente y eso tiene que ser igual ¿cierto? la integral de línea del campo magnético con la trayectoria que usted tomó es entonces n sub cero por la corriente que está penetrando eso es lo que nos decía la ley de Amper entonces simplemente vamos a reescribirla aquí recuerden que esto lo reescribimos hasta que uno hasta que uno se lo aprenda de tanto escribirlo entonces eso es lo que nos dice la ley de Amper ¿cómo es la trayectoria que vamos a tomar aquí? miren que con esta geometría ya es un poquito más complejo determinar de qué geometría o de qué forma van a ser las las trayectorias y las amperianas que va a tomar ¿sí o no? entonces aquí lo más fácil es que a uno le ayuden un poquito y le digan vean tome las trayectorias de esta manera porque es más sencillo resolver el problema vamos a tomar una trayectoria que sea así esta es mi trayectoria y la voy a recorrer en esta dirección si la estoy recorriendo en esa dirección entonces acá en esta región central pues voy a tener el área de análisis ¿qué tiene esa trayectoria? pues que esa trayectoria está siendo penetrada precisamente por el solenoide varias veces pero el solenoide atraviesa únicamente en un sentido y por eso no extendemos esa superficie digamos no la traemos hasta por aquí abajo porque si la traemos hasta por aquí abajo ese mismo hilo conductor estaría entrando entonces la corriente neta va a ser cero y el campo que vamos a obtener allí la magnitud del campo sería cero ¿cierto? en esta situación miren que la trayectoria que tomamos tiene una primera componente por acá por fuera llamémosla 1 por acá por fuera del solenoide este 2 que va apuntando hacia abajo este 3 que está justo por dentro del solenoide y este 4 que tenemos aquí que vuelve y sale de acuerdo a nuestra convención esa corriente si estamos considerando que está penetrando esa superficie pues entonces esa corriente si nosotros pintáramos cómo se comporta esa corriente va a estar en todos los casos saliendo y de acuerdo a esa convención que tomamos esa corriente entonces va a ser una corriente de qué signo positiva o negativa positiva es positiva ¿cierto? que recuerden que yo cojo mi mano derecha la recorro en la dirección me puedo parar en la dirección en que estoy recorriendo con los dedos y el pulgar me va a apuntar en la dirección de la corriente que sea positiva ¿listo? entonces esa corriente allí va a ser positiva y entonces esta integral de línea miren que yo la puedo partir borremos esto de aquí y esto lo puedo partir en esos cuatro en esos cuatro segmentos en la integral en el segmento 1 de B.D.L más la integral en el segmento 2 de B.D.L más la integral en el segmento 3 de B.D.L más la integral en el segmento 4 de B.D.L listo cuatro segmentos que voy a analizar allí ya sé que la suma de esos cuatro me tiene que dar mi sub cero por y ahora analicemos el segmento 1 en el segmento 1 estoy tomando el diferencial de desplazamiento del D.L lo estoy tomando en esta dirección y el campo magnético allí ¿cuánto vale? los leo los escucho cero porque el ángulo sería 180 ¿no? el campo magnético vale cero pero pues el C no sería 180 no porque mira que ahí no tengo ni siquiera campo magnético pero la fuera el solenoide ah esa por fuera ok sí o no como estoy por fuera del solenoide el campo magnético vale cero esta fue mi suposición que que de acuerdo a mi geometría donde vino el solenoide es muy largo con respecto al radio entonces por fuera es cero entonces miren que en ese primer segmento el campo magnético vale cero y por lo tanto la contribución a esa integral de línea va a ser cero ¿cuánto? ¿el cero? perdón dale Camus dale ese cero se debe al producto punto de los vectores o ese cero ese cero se debe a lo que dijimos de que de que un punto por aquí por fuera del solenoide con esa corriente que no, no es porque no haya corriente es porque el campo magnético que me genera esta corriente que viene por aquí que apunta no penetraría a o sea si hiciéramos como que otra superficie que rodeara solo ese puntico no no tendría corriente no, no es por eso es por lo que por lo mismo que mencionamos acá cuando dijimos ¿sabes dónde está? por aquí si en esta situación dijimos dentro del solenoide en toda esta región interna hay campo magnético pero por acá por fuera no hay campo magnético porque precisamente el campo magnético por ejemplo si estoy parado por aquí me paré por acá miren que el campo magnético de esta espira que tengo acá apunta hacia abajo pero se contrarresta con el campo magnético de esta espira que apunta hacia arriba entonces listo entonces precisamente en esa región aquí por fuera nuestro campo magnético vale cero entonces bajo esa consideración pues la contribución entonces a esa primera a ese primer segmento es cero miremos ahora el tramo 2 en el tramo 2 voy a tomar entonces diferenciales de longitud que apuntan en esta dirección porque es la dirección en que estoy recorriendo mi trayectoria entonces apunta en esa dirección miren que incluso hay una parte donde no tengo campo magnético pero luego hay una parte donde sí hay campo magnético el campo magnético en esta región pues apunta hacia allá entonces ahí sí el producto punto entre B y DL va a ser cero ¿por qué? porque el ángulo que forman ellos dos es 90 grados miren que el ángulo que está formando el uno con el otro es precisamente 90 grados esto es un ángulo recto estamos hablando de productos puntos entonces producto punto recuerden la magnitud de uno la magnitud del campo magnético por la magnitud del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre ellos el ángulo que forman es pi medios coseno de pi medios vale cero entonces directamente ya es entonces que esta otra contribución en el segmento vale cero y por una razón análoga entonces me voy a quedar con que con que justamente en el caso del caso 4 donde estoy tomando diferenciales de desplazamiento hacia arriba pero el campo magnético sigue apuntando hacia allá también perpendicular entonces en el segmento 4 yo también sé que esto vale cero ¿sí o no? únicamente me quedó ¿quién? ¿quién me quedó? el de la trayectoria 3 el de la trayectoria 3 todo esto se me resume ¿en quién? en la trayectoria 3 de B punto de L y esto tiene que ser igual a mi sub cero por la I que penetra una de las cosas que no dijimos acá es de qué dimensiones es esta amperiana esta amperiana tiene una longitud ¿cierto? no puede ser infinita esto tiene una longitud L ¿listo? ¿qué longitud vamos a tener? entonces resulta que ahora cuando yo hago el producto punto de B y de L ah ahora sí miren que mide L para ese segmento 3 apunta en esta dirección y el campo magnético en esta región apunta en la misma dirección como apuntan en la misma dirección en toda la trayectoria 3 miren que desde acá donde yo arranco hasta donde termino los de L y los B van a ser paralelos entonces eso me simplifica al momento de resolver esto porque esto ya se volvió entonces la magnitud de B por la integral de los de L esto tiene que ser igual a mu sub cero por I que penetra ¿cuánto es la longitud? miren que la longitud o esta integral más bien no es otra cosa que la longitud L de mi segmento entonces esto es B magnitud del campo magnético por L y esto es mu sub cero por la I que penetra listo y entonces la I que penetra no es otra cosa que el número de veces o está multiplicado por el número de veces en esta longitud L que voy a tener en esta longitud si decimos que tenemos que tenemos un total de N vueltas por unidad de longitud entonces el hilo está penetrando N veces L la corriente total entonces esto me queda campo magnético L esto es mu sub cero la corriente la corriente que penetra es la corriente total multiplicado por N multiplicado por L donde esto era el número de vueltas por longitud y lo estoy multiplicando justamente por la longitud que está que estoy considerando entonces miren que acá se me cancelan las L y me queda o llego a que el campo la magnitud es mu sub cero por la corriente total por N esta expresión a la que llegamos acá miren que es justamente mu sub cero por la corriente total por N la única diferencia que tenemos allí es que justamente esto no tiene características vectoriales pero al igual que pasaba con la ley de Gauss eléctrica se acuerdan que en la ley de Gauss nosotros decíamos para poder resolver problemas con la ley de Gauss tenemos que saber en qué dirección vectorial apunta el campo eléctrico aquí pasa lo mismo con la ley de Amper yo necesito de antemano saber cuál es la componente la componente vectorial que va a tener ese campo magnético para poderlo resolver entonces miren que precisamente llegamos a la misma expresión en términos vectoriales B sería mu sub cero por I total por N en la dirección del vector unitario longitudinal llamémoslo I por ejemplo en este caso si suponemos que que este fuera mi mi eje X esto o K si esto fuera el eje Z si esto fuera Z esto simplemente se convierte en K y llegamos exactamente al mismo valor ¿alguna inquietud? no Juan por ahora no bien vamos ahora a hablar de resulta que ahora ya sabemos entonces cómo se comportan o sabemos que con un solenoide podemos generar estos campos esos campos magnéticos y eso también lo sabían a principios de 1800 en 1800 ya ya los científicos conocían que cuando hacían circular una corriente por un solenoide se obtenía un campo magnético y que si el solenoide era muy largo en comparación con el radio con su propio radio entonces en la parte exterior el campo magnético era esencialmente despreciable bien ¿qué fue entonces lo que eso permitió? una de las cosas que también ya conocían los científicos era precisamente que a través de un hilo conductor se generaban campos magnéticos entonces les decía que precisamente como ya se tenía conocimiento de que con los solenoides se podían generar campos magnéticos una de las experimentos que que trataron de hacer particularmente Faraday Faraday dijo pues si si por medio de hacer fluir una corriente por un conductor logro generar campos magnéticos entonces será que generando un campo magnético yo logro que una corriente fluya por un conductor en ese momento digamos que se esperaba que hubiera algún tipo de simetría entre las situaciones ¿cierto? entonces esencialmente lo que lo que hizo Faraday fue precisamente partiendo digamos de esa intuición de que debía existir algún tipo de simetría entonces él configuró esta este experimento que les quiero mostrar aquí lo que les quiero esquematizar aquí más bien cogió un solenoide ese solenoide lo conectó a una batería y esa batería tenía un interruptor ¿qué es lo que se espera entonces que ocurra cuando se tenía esa configuración o cuando se tenía ese experimento? que justamente en el momento en que la batería no es bien el interruptor se cierre por aquí empieza a fluir una corriente entonces con el interruptor cerrado aparecerá una corriente y por la presencia de esa corriente entonces acá al interior del solenoide se genera entonces un campo magnético el campo magnético en este caso pues apunta en esta dirección que estamos considerando pues ese solenoide como lo estamos viendo allí y la corriente fluyendo en esa dirección entonces él dijo ah bueno entonces tengo ya un campo magnético voy a poner voy a poner una espira que rodea ese campo magnético y él cogió una segunda espira y eso lo conectó a un amperímetro en ese caso ¿qué era lo que o qué es lo que él estaba esperando? él estaba esperando que esencialmente conectando o cerrando ese circuito y manteniendo ese campo magnético que va a permanecer allí que va a ser un informe entonces por esa otra segunda espira yo tenga una corriente constantemente llamemos a esta primera la primera espira y a esta la segunda espira en esa época los amperímetros era lo que se conocen como galvanómetros y entonces eran instrumentos que no eran digitales sino que eran agujitas que eran deflectadas que eran deflectadas porque ellas en sí mismas eran unas bobinas entonces ¿qué era lo que observaba para cuando hacía este experimento? resulta que él llegaba y él cerraba el circuito y él observaba que la agujita se movía pero que inmediatamente la agujita retornaba al cero entonces eso le parecía muy extraño es como si hubiera aparecido una corriente e inmediatamente esa corriente hubiera desaparecido ¿sí? pero el campo magnético seguía estando allí a este campo magnético que estaba en esta posición o que estaba dentro del solenoide permanecía allí porque él lo podía experimentar y él podía poner allí elementos que interactuaran con ese campo magnético ¿sí? por ejemplo él podía poner allí una brújula y darse cuenta que el campo magnético todavía estaba allí es decir la aguja se movió pero a pesar de que todavía tengo el campo magnético entonces aquí esto todavía está ocurriendo de esta manera ¿cierto? debería permanecer la corriente decía él un momentito ¿qué dijo él? de pronto tengo alguna conexión mala tengo algún problema con mi circuito y se le ocurrió entonces invertir la batería y bueno vamos a cambiar la batería de pronto es problema de la batería cambiamos la dirección en la que la batería está entonces esencialmente ¿eso qué hace? volvió y cerró el circuito con la batería abierta él no tenía un campo magnético cerraba el circuito y entonces ahora la corriente fluía en esta dirección y el campo magnético pues ahora estaba orientado en la otra dirección ahora apuntado hacia allá y justamente cuando eso ocurría ahora la agujita ya no se movía hacia la izquierda sino que se le movía hacia la derecha venía hasta acá y volvía y se le devolvía aquí a cero entonces el pobre tipo estaba determinado a poder encontrar qué era lo que estaba ocurriendo ¿por qué? porque precisamente era cuando cerraba que ocurría ese fenómeno y más aún él también observó lo siguiente en cualquiera de las dos configuraciones si por ejemplo estaba en esta configuración en la cual la agujita se le movía a la derecha y volvía al centro cuando cerraba el circuito mucho peor él llegaba y abría el circuito y ahora la agujita se le movía en esta dirección por un instante de tiempo y volvía otra vez al cero es decir es como si hubiera aparecido una corriente pero ahora en el sentido contrario y eso ocurría en cualquiera de las dos configuraciones de la batería piensa que pusiera la batería en un sentido o en el otro siempre que él cerraba la agujita se movía en una dirección y volvía a cero y siempre que la abría la agujita se movía en la otra dirección y volvía al cero entonces dijo es que definitivamente no es que haya no es cuando yo tengo un campo magnético que me va a parecer una corriente en el segundo en la segunda bobina o en la segunda espira sino cuando hay un cambio del campo magnético en el tiempo porque es justamente lo que ocurre cuando yo cierro cuando yo tenía abierto no hay campo magnético pero al cerrar empieza a aparecer un campo magnético con el tiempo y entonces aparece una corriente sobre la segunda espira y cuando abría el circuito el campo magnético desaparece pasa de tener una magnitud constante a volverse cero pues también está cambiando en el tiempo entonces él dijo ah es que realmente lo que lo que está ocurriendo aquí no es la presencia del campo magnético sino es el cambio del campo magnético en el tiempo esto es lo que me está generando a mí una cierta una cierta corriente entonces esa esa modificación y entonces él dijo ah bueno entonces es precisamente a esto él lo llamó la inducción electromagnética entonces esto dijo esto es proporcional ¿a quién? a la fuerza electromotriz si ustedes recuerdan fuerza electromotriz no es otra cosa que la diferencia de potencial que genera una corriente para él entonces esto funcionaba de esa manera cuando aparecía o desaparecía un campo magnético aparecía una fuerza electromotriz es decir una entidad que hacía que hubiera un flujo de cargas en el segundo anillo que se induciera una corriente en el segundo anillo sin embargo ¿qué fue qué fue lo que ocurrió? ocurrió que aún bajo su bajo sus consideraciones habían algunas cosas que todavía no estaban funcionando adecuadamente y eso lo pudo demostrar otro científico que se llamaba Lenz 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 entonces lo que dijo es bueno es cierto es cierto que aquí que hay un cambio en la fuerza electromotriz que se induce una corriente pero realmente hay una proporcionalidad también con el área a través de la cual está cambiando ese ese campo ese campo magnético entonces cuando se introduce el concepto del área que está allí involucrada entonces ya se puede empezar a hablar de lo que se conoce como un flujo magnético entonces por un lado y por otro supongamos que yo tengo una espira de un alambre conductor esto es una espira conductor entonces si a esa espira conductor yo le pongo acá al frente un imán digamos con su polo norte y su polo sur orientados así yo sé que el campo magnético de ese imán apunta en esta dirección donde las líneas de campo hola fernanda juan es que ahí me surgía una pregunta porque no necesariamente tiene que pasar o atravesar digamos el imán por todo el centro de la espira sino que puede pasar por un lado pero alguna de las líneas de campo magnética atravesar la espira que eso por ejemplo en el laboratorio se observaba que aún así también se genera se podía generar o inducir esa corriente no necesariamente bueno y lo otro que tenía la duda es que si la figura de la espira influye o solamente el área como tal entonces el hecho de que sea cuadrada el hecho de que sea circular si no afecta para nada pues sí las magnitudes precisamente déjame llegar hasta esa segunda parte y la primera sí efectivamente con que las líneas de campo magnético atraviesen una cierta región y haya un cambio de ese flujo magnético en el tiempo vas a tener una corriente que se induce pero entonces déjame elaborar aquí para llegar hasta allí y en la próxima clase hablamos detenidamente de cómo es esa inducción electromagnética y de cómo expresarla matemáticamente miren que aquí hasta el momento lo único que he querido ilustrarles es la parte puramente fenomenológica o sea qué es lo que fenomenológicamente ocurre y qué es lo que tenemos que esperar para que entonces en la próxima clase hagamos las construcciones matemáticas que nos permitan expresar adecuadamente esta esta ley de inducción listo listo Juan vale gracias bien entonces entonces miren lo que está ocurriendo allí cierto si tenemos ese imán justamente en la posición o sea por encima de la espira sus líneas de campo magnético van a estar allí algunas de esas líneas de campo magnético pues sabemos que van a atravesar y que eventualmente pues van a volver al imán ¿cierto? porque es lo que nos decía la segunda ecuación de Maxwell que esas líneas de campo magnético se cerraban sobre sí mismas si el imán está estacionario entonces miren que no va a ocurrir esencialmente nada no voy a observar ningún tipo de fenomenología es precisamente cuando yo empiezo a mover el imán cuando yo digo listo ahora voy a mover el imán hacia adentro recuerden que esta región que está junto a los extremos de los polos magnéticos del imán es donde yo tengo mayor densidad de líneas de campo magnético y entonces cuando yo hago eso yo tomo ese imán y me lo llevo para abajo lo desplazo verticalmente hacia abajo una mayor cantidad de líneas de campo magnético está atravesando esa área entonces es como si aumentó el flujo magnético en esta dirección ¿qué es lo que hace la espira? y eso fue lo que precisamente descubrió Lenz Lenz descubrió que lo que hace la espira es generar una corriente sobre ella de tal manera que se genere también un campo magnético entonces no es solamente el hecho de que se induce una corriente es más bien la respuesta de la naturaleza ante los cambios de ese flujo magnético entonces si acá aumenta el flujo magnético externo entonces aparece un campo magnético inducido que intenta contrarrestar ¿y cómo lo va a contrarrestar? pues si hay un aumento la forma de contrarrestar es ir en la dirección opuesta entonces ese campo magnético que se me va a inducir debe apuntar en esta dirección este es el B inducido Juan pero ese B inducido se debería a lo de la corriente o sea que cuando una corriente o sea cuando hay una corriente alrededor de ella se genera un campo magnético entonces sería ese es que precisamente a eso es lo que quería lo que quería llegar no es que la naturaleza no tiene un orden de hacer las cosas digamos esencialmente lo que la espira lo que la espira puede experimentar es que se aumentó el flujo magnético ¿debido a qué? debido a que ese imán está bajando entonces la respuesta de la espira es precisamente simultáneamente que aparezca un campo magnético inducido que apunte en la dirección opuesta y simultáneamente pues para poder explicar el de dónde aparece ese campo magnético o la forma de la naturaleza generar ese campo magnético inducido es poner a mover las cargas eléctricas entonces poner a mover las cargas eléctricas no es otra cosa que generar una corriente entonces para que se me genere un campo en esa dirección ¿en qué dirección tiene que ir la corriente? la corriente tendrá que ir entonces justamente en este sentido esta es la corriente inducida miren que esa corriente inducida va a tener campos magnéticos que la rodean que en la parte interna apuntan hacia arriba estos campos magnéticos que rodean cada una de esas corrientes todos apuntan hacia arriba por la regla por mi regla de la mano derecha y entonces en este caso pues entonces este campo se me va a inducir hacia allá siempre y cuando el imán siga acercándose ¿qué pasa entonces cuando el imán se empieza a alejar? misma situación imán en la misma posición o en la misma orientación más bien polo norte polo sur líneas de campo magnético del imán apuntando hacia abajo pero ahora el imán se va a mover hacia arriba ¿qué pasa por esa región? por esa región está reduciéndose el flujo magnético ¿cómo es que se está reduciendo el flujo magnético? pues voy a tener menos líneas por unidad de área se reduce el flujo magnético y entonces la respuesta de la naturaleza cuando hay una reducción es ¿quién? tratar de contrarrestar otra vez ¿y cómo lo va a contrarrestar? si hay una reducción él trata de ayudarle a ese flujo magnético ¿listo? ¿y cómo lo va a tratar de ayudar? precisamente induciendo un campo ahora en esta dirección miren que en el caso anterior el campo inducido va para arriba y en esta otra situación el campo inducido va para abajo entonces para que se ocurra ese campo inducido en esa nueva dirección la corriente tiene que cambiar de sentido la corriente ahora tiene que ir para allá esto es corriente inducida ¿alguna inquietud? Juan yo tengo una duda pero como respecto a la fenomenología de ese experimento ¿sí? por ejemplo si nosotros decidiéramos no sé hacer un cuadradito así con un alambre de yo que sé 15 por 15 o 15 por 10 centímetros y con un imán de esos que venden si nosotros hiciéramos eso y estaríamos tocando agarrando el alambre con la otra mano ¿sentiríamos la corriente o su magnitud sería o sea no sería tan grande como para que nosotros esa es una pregunta que podemos responder cuando hagamos la evaluación matemática y miremos de qué magnitud es esa corriente y de qué magnitud es ese voltaje o fuerza electromotriz que se induce ¿listo? porque va a depender entonces de toda la parte de toda la fenomenología que esté acompañada de este fenómeno entonces si te parece podemos hacer Carlos ese mismo esa misma expresión esa misma configuración y determinar si para un imán de esos que uno puede comprar un imán digamos comercial con un campo magnético ¿cierto? considerable pero pero de unas magnitudes realísticas ¿qué tan rápido por ejemplo se tendría que mover ese imán o qué o qué tan pequeñita tendría que ser la espira para poder experimentar una una corriente suficiente miren miren que en esto también va a influenciar el número de espiras aquí por ejemplo estamos pintando una espira pero este fenómeno se va a ver magnificado también si yo tengo múltiples espiras porque ya ahora el flujo magnético no solamente va a pasar por el área que está encerrando una espira sino por el área que encierran todas las n espiras pero eso lo vemos entonces en la próxima clase para que lo discutamos en detalle simplemente esto era un abre bocas como dicen por ahí listo y ya discutiremos entonces un poco más acerca de esta fenomenología de la inducción electromagnética que nos va a permitir encontrar la tercera ecuación de Maxwell ¿les parece? listo Juan gracias listo ¿tienen alguna otra duda? Juan ¿cuántas ecuaciones de Maxwell son? son cuatro ecuaciones de Maxwell son cuatro por acá Antonio tenía una una inquietud si los electrones se mueven hacia donde se aumenta el potencial eléctrico ¿cómo se explica esa corriente inducida en términos del potencial? es precisamente eso lo que ocurre Antonio o sea es como si dentro de ese hilo conductor cerrado se generaran regiones de potencial diferentes ¿cierto? sobre ese hilo conductor la inducción o el hecho de que esté variando el flujo magnético hace como si en los dos extremos del alambre porque miren que acá estamos pintando una espira completamente cerrada pero realmente en la vida real pues lo que tendremos es una espira que va a estar ¿cierto? como así incluso si la unimos eléctricamente y tenemos un único elemento conductor ¿cierto? un equipotencial allí también podrían existir al interior del material zonas con diferentes puntos de potencial ¿sí Fernanda? o sea que sería el mismo efecto si digamos dejar el imán fijo y lograr que esa espira pueda cambiar su área ¿sería el mismo efecto? sí de eso también vamos a discutir ¿cómo podemos emplear esa inducción electromagnética? pero una vez tengamos entonces matemáticamente la expresión podemos mirar ¿qué es? ¿cuáles son los parámetros y cómo los puedo modificar para sacarle todo el provecho y para poder analizar todas las posibles situaciones que pueda tener este digamos este estudio de la inducción electromagnética Simón ¿para cuándo sería el parcial? el parcial estoy considerando hacerlo el 8 el 8 de septiembre para terminar no este viernes sino el próximo miércoles y ya terminar la última pues el examen hacerlo el 8 sino en el peor de los casos pues si vemos que definitivamente no alcanzamos lo haríamos el 10 pero entonces o sea este tema ¿cuándo se terminaría? sería una semana antes del examen listo Juan si terminamos el próximo miércoles que es 1 de septiembre el examen lo haríamos el 8 y si lo terminamos el 3 sería el siguiente viernes lo haríamos el 10 listo gracias ok chicos muchas gracias por su paciencia el día de hoy gracias gracias chau chau